Muy buenas tardes, amigas y amigos poetas, cultores de la palabra. Para artistas del lenguaje escrito, les habla María Milagro Sabeta Badra, de Caracas, Venezuela. Me acompaña mi entrevistada Ligia Álvarez, quien nos va a hablar de su quehacer poético. Ligia, bienvenida Ligia. Gracias María Milagro por esta invitación y muy honrada de iniciar contigo esta gran ruta, hacia ese gran encuentro de poetas. Ligia Álvarez nació en Caracas. Además de la poesía, cultiva la narrativa, la dramaturgia, la crónica y el ensayo académico desde hace 40 años, aproximadamente. Ha obtenido mención honorífica en el concurso nacional de dramaturgia 2019 por la obra teatral Teresa Piano Piano y el premio Autores Inéditos 2012 de Monte Ávila Editores Latinoamericana por la obra teatral Luisa Heroína. En poesía, sus más recientes publicaciones son Sonatas de Hojas Secas, de Ediciones, Arte, Escena, Andares y Decires, en este año 2022, las antologías Poesía es oficio puro de la editorial Giraluna e Intimidades entre Amigos en 2021. En ese mismo año, 2021, publicó en la antología Hacedoras de la editorial Lector Cómplice. Luneáticos, en 2017, y diversos de la editorial Negros sobre Blanco, en 2015. Actualmente, ejerce la docencia en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, y en la Escuela Superior de Artes Escénicas, Juana Azucu. Desde 2020, mantiene su canal de YouTube, Letreando con Ligia Álvarez, dedicado a la literatura. Nuestra amiga Ligia Álvarez es doctora en Arte y Cultura Latinoamericana y del Caribe. Aparte de eso es dramaturga, narradora, cuenta-cuento, locutora, titiritera, actriz. Bueno, Ligia, cuéntame, ¿a qué edad empezaste a escribir poesía? ¿A qué edad? Creo que a los 15, tal vez 13, 14, 15 años, comencé a dar esos primeros pasos. Pero, claro, a esa edad, con tan poca experiencia, no creo que el producto haya sido de calidad, pero nací con eso, con ese deseo de escribir. O sea, ¿qué fue lo que produjo en ti ese deseo de escribir poesía? Conocer autores, mis primeros autores, poetas, Pablo Neruda, Andrés Eloy Blanco, entre otros, Vicente Gervasi. Sí, leyendo esos grandes poetas, me inspiraron para yo comenzar a escribir como debía ser. ¿Qué fue eso que detonó en ti ese deseo de hacer poesía? Yo entiendo, una necesidad imperiosa de comunicarme, de expresarme, de mostrar algo que me parecía hermoso, importante. Eso, ya, acabo de nombrar algunos, pero después conocí grandes poetas. Por ejemplo, Elizabeth Sean, Ida Grampo, María Calcaño, Alfonsina Storni, entre otras grandes poetas, y también otros poetas importantes como Vicente Huidobro, de Chile. ¿Ha habido algún poeta o alguna poeta que te haya marcado, que tú digas, guau, que cuando tú lo leas, te quedas así que, este, que te impacte, que te haya impactado? Sí, han sido varios los que mencioné, y también que no lo mencioné César Vallejo, de Perú. También te podría nombrar a José Antonio Ramos Sucre, de Venezuela. Maravilloso, y me ayudaron mucho porque me permitieron formarme con ellos, pues. Leyéndolos, uno se va formando. Aparte de escribir, ¿qué cositas hay por allí que puedan interesarle a nuestros amigos? Bueno, aparte de escribir y de dar clases, por supuesto, me empezó a interesar el mundo audiovisual. Eso fue en el año 2020, después de marzo de 2020, que nos tuvimos que quedar en casa. Entonces, yo aproveché los diferentes talleres que la Cinemateca Nacional de Venezuela impartió. Online. Online, sí, y entonces aprendí muchísimo, y además que aprendí con ellos, pero también empecé a buscar, a investigar por internet, para aprender, porque yo no sabía nada. Bueno, es que tú nunca dejas de aprender, porque desde que te conozco te estás formando en algo. Sí, bueno, yo creo que nunca se termina de aprender, siempre tiene que buscar. Y bueno, también gracias al Centro Nacional del Libro, yo hice un diplomado, sí, yo hice un diplomado en edición y promoción del libro y la lectura. Lo terminé en julio del año pasado, y gracias a esa motivación, pues, abrí mi canal de YouTube. O mejor dicho, no lo abrí porque ya lo tenía, ya estaba abierto, pero comencé a realizar unos videos para promocionar la lectura, el libro. Y tienes un proyecto editorial, ¿no? También, eso vino del mismo diplomado, ya saqué diversos, porque ese es nuestro grupo, la espiral de la imagen, sacamos el libro diverso en el año 2017, ¿no? O 15, 2015, pero lo queríamos, es decir, para poder compartirlo. Ampliar. No queríamos tenerlo nada más en papel, y bien, yo lo hice en digital, y ahora está allí en las redes para compartirlo. Hay que aplaudir que eso tan horrible que nos pasó y que todavía sigue sucediendo, la pandemia, propició que mucha gente se dedicara a hacer cosas que a lo mejor antes no las hubiera hecho. Y aprender, por ejemplo, en el campo de la poesía, ya sabemos que se hicieron talleres y las personas se iniciaron. Eso es muy bueno que se hayan iniciado, pero para continuar y ser cada día mejores, tienen que seguir formándose, porque eso no es así de la noche a la mañana. Hay que trabajar. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que investigar los autores, hay que leerlos, y vamos a escribir, pero vamos a guardar lo que escribimos, lo revisamos, se lo damos a otras personas para que den su opinión, y así vamos a mejorar. Bien, repito, formarse, leer, leer poetas. Si queremos ser poetas, tenemos que leer a los poetas. Hablábamos de cuando escribes, eso que hablábamos de, que decía este poeta famoso, lo nombres a la flor. Ah, eso lo decía. Describe, la crea. Decente Huidobo. Decente Huidobo. Él decía, por ejemplo, en palabras más, palabras menos, que no había que describir la flor, por ejemplo. Más bien, el poeta tenía que crear la flor con su poesía, y cuidarse mucho con las palabras, enriquecernos con ellas, buscar las más hermosas, las que mejor digan. Y los sinónimos, porque imagínate un poema donde yo repita una palabra 80 veces cuando el castellano es tan rico, en vez de usar los sinónimos. Y eso ocurre a veces, escribimos un poema y creemos que está muy bien, y no nos damos cuenta a veces que hay un pequeño error que repetimos la palabra. A todos nos ocurre, eso a todo el mundo le puede ocurrir, a mí también, bastante. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Escribimos y guardamos, porque si guardamos, lo dejamos allí, después volvemos, y es como, vamos a sentir que no somos los autores de eso que se escribió. Y vamos a ser más críticos. A veces ocurre que tú lees y tú dices, así como tú acabas de decir, ¿qué es esto? Esto lo escribí yo. Entonces es bueno colocar el nombre al final. Si yo escribo el poema y entonces empiezo a tachar y a escribir al margen de la hoja, después tengo que volver a escribirlo en limpio, ¿no? Porque no lo voy a entender ni yo misma. Yo lo hago varias veces hasta que dije, ya, no lo toco más. Y también, otra cosa que hago es que yo lo escribo en la computadora o en el teléfono, y ahí es más fácil corregir, ¿no? Porque no tengo que estar tachando ni borrando. ¿Y qué pasa con la escritura lápiz? ¿Ya no la usas? No, yo sí la uso, yo sí la uso, pero cuando yo termino el poema, cuando es el primer paso de finalizarlo, vamos a decirlo así que ya, lo escribí. Y entonces digo, bueno, lo voy a pasar en limpio en la computadora o en el teléfono y luego lo guardo. Pero ya lo tengo allí y para mí es más fácil corregirlo cuando ya lo he pasado en la computadora. Sobre todo en la computadora, enviárselo al correo electrónico para cuidarlo muy bien y que no se vaya a perder, ¿entiendes? Bien, ¿a quién le escribo? Este, yo le, yo escribo para todo aquel que me lea. Que te quiera leer. Que me quiera leer y espero que le llegue. Si esa persona, yo escribo para quien le llegue lo que yo escribo. Porque puede ser que tú escribas y alguien venga, lo lee y no le llega. Para esa persona no escribo. Yo escribo para el que le llegue ese poema y quien tenga también como que la disposición de leer, ¿verdad? Este, ¿cuáles son los temas que me ocupan? En realidad me ocupo de muchos temas que tienen que ver con la vida diaria, con lo cotidiano. También me gusta mucho hablar en mi poesía sobre la muerte. Y no solo en mi poesía, sino también en todo lo que escribo. Ese tema de la muerte, porque la muerte es parte de la vida. La naturaleza en general. Me gusta estar en un lugar agradable, hermoso, así como este, donde hay muchas plantas, donde se ve un cielo. El techo en este momento es el cielo. Y todo eso como que te motiva, te motiva a escribir. A veces veo a una persona en la calle y me imagino su historia y le escribo un poema. Situaciones que veo que me duelen, que me preocupan, que me gustan. Y en cuanto a las palabras, yo procuro buscar las mejores palabras. No me gusta, hay gente que sí lo hace, hay poetas que les gusta utilizar palabras duras, rudas. Grosserías. Grosserías, a mí particularmente no... O terminologías catológicas. Sí, no las utilizo. Cuando escribo teatro, a menos que sea de verdad necesario que el personaje tenga que hacerlo, sí, es importante hacerlo. Pero en poesía trato de utilizar las mejores palabras, las más bellas. Para eso tengo un diccionario en mi casa o varios diccionarios. Y ahora contamos con muchos diccionarios en internet. Por fin, busco... Trato de trabajar las imágenes, de decir mucho a través de las imágenes. ¿Cuál es tu búsqueda dentro de la escritura? ¿Qué busca, Luigia Álvarez? ¿Qué busco? Bueno, sinceramente te digo que lo que busco es... Creo que todos los escritores lo buscan. Es trascender. ¿Qué significa trascender? Es no quedarse en su espacio y en su tiempo, sino ir más allá. Eso es lo más importante. Ella es lo máximo para mí, que nada más no me lean mi esposo y los amigos. Mira, aquí está, lo comparto y que lo lean, sino que lo lean muchas más personas. Pero también estoy consciente que para lograr eso hay que hacerlo muy bien y escribir muy bien y seguir formándose, no importa que tengas la edad que tengas. Estamos hablando con Ligia Álvarez, mi querida amiga y colega poeta. Y bueno, lamentablemente esta entrevista va llegando a su final porque no sabemos en qué espacio la vamos a transmitir y a veces los espacios son poco amigables para esto y creo que estamos hablando así como que mucho. Entonces, bueno, yo quisiera que tú me hables brevemente de las publicaciones que has tenido, cómo se llama lo último, pues, cómo sea, los libros, en dónde has estado. Bueno, he estado en muchas antologías, pero individualmente en Luis Heroína, de Monte Ávila Editores, Madriguera Alegre para Apetitos Tristes, de Negro sobre Blanco. Luego, porque este libro contiene varias obras dramáticas, varias obras teatrales y una de ellas es Madriguera Alegre para Apetitos Tristes, que le da el nombre o el título al libro. Y este, hiciste algo con el fondo editorial, nos une la poesía, ¿verdad? Sí, también, muy honrada. Yo envié unos haikos y fueron publicados en el libro Cuando la Luna nos ve, que tú también estás, por supuesto. El hermoso libro editado por nuestra gente del fondo editorial, nos une la poesía. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta rica conversación. Queremos darle un saludo muy amoroso a todo el grupo editorial, nos une la poesía, a la red de poetas de Aragua y a todo el comité organizador del noveno encuentro latinoamericano de poetas, La Victoria. Entonces, Ligia, te cedo unos minutos para que les digas hasta luego. Bien, muchas gracias por la atención y voy a usar ese slogan tan hermoso que de verdad que me encanta, que nos une la poesía.